Bueno, estamos en el arroyito, porque acá va a venir el senda Tenemos que esperar más o menos una horita Y cuando yo venga a buscar el auto, pensaba ir a marcar los PAH Amigo, no puede ser la concha de su madre Bueno, pasaron cosas 8 años de espera solamente para este momento Mucha plancha, mucha plancha, pero hay que empujarlo para que arranque Un poquito de energía para dar la vuelta Bueno Bienvenidos a un nuevo video Así, así empieza No hay preparación, nada Así, directo Bien, bien crudo Sí ¿No te gusta? No, sí, sí, está bien Bueno, ¿querés que lo hagamos de nuevo? No, ya está, es la primera impresión en la que fue No, igual esto va a ir en cámara negra y blanca Ah, me sirve, me sirve Sí, bueno No, ¿cómo anda la gente? ¿todo bien? Estamos viajando hacia? Córdoba Hacia Córdoba, ¿por qué? Arroyito más precisamente Ajá Estoy, estábamos yendo a... ¿Vistamos? A ver... Venga ahí... A ver, el senda Ajá Chasis Bueno, así Llevé el auto reformal a Córdoba Me la ganan de modificación de chasis Y... Bueno, nada, hace 3, 4, 5 meses Ajá Que ahora la estamos yendo a buscar porque recién ahora la pudieron terminar Pero... Como... Tiene un par de soldaduras que se naban teniendo de eso Tengo que llevarlo a platear Entonces nosotros nos encontramos en el medio De acuerdo al capital lo llevan a Arroyito Bien Y nosotros vamos a dar Arroyito donde lo van a platear Bueno, para que ustedes entiendan también un poquito Este no es cualquier senda Ya lo van a ver No vamos a decir nada Pero... Es un auto Que está remachadísimo al piso No remachado al piso Remachadísimo Así que lo vamos a dejar un poco con el video Bueno, tranquilos pibes Biscochito Hasta luego Ah, no nos saluda A nosotros ¡Puto! Y bueno, nada Estamos con unos bicochitos Matecitos Viajando Lo que nos prepara el Benj Ay, ay, cortame Bueno, estamos en Arroyito Porque acá va a venir el senda El auto Está en Córdoba Y lo tenemos que esperar Así que... Ahora paramos a comer algo El que sí tiene hambre es el Benj Que ya... Ah, ya está pidiendo Ya fue a pedir Estamos acá en el carrito de Fernandito No, ahí sí Ah, sí Le quitamos ¿Tenés hambre Benj? Sí, amigo Me pedí una re hamburguesa Pero Pancho se corrió Y terminó siendo una patinesa Pero bueno Tenemos que esperar Más o menos una horita Sí, más o menos Una horita Bueno, vamos a comer Una comidita Para bajar la ansiedad Con agua Porque estamos a dieta O sea, nos calabamos un re Pancho Una patinesa Pero todo con agua Sano Míralo también ¡No! ¡Un jugo chuso! ¡Uh! ¡Mirá ese! Hola amigos de YouTube Ah, eso te dio aquí Unos momentos después El tema que está en la Rioja Y cuando yo venga a buscar el auto Pensaba ir a Marcarlos Paz Y volver a... A Santa Fe También no puede ser La concha de su madre Bueno Pasaron cosas ¿Qué pasó, Ivo? No Se rompió el auto Cuando estaban viniendo Así que me tengo que ir a mi casa A esperar que lo arreglen Así son los fierros Ni más los viejos Ni más los fierros viejos Pero es lo que nos gusta o no? Dicen Así son los fierros Es lo que nos gusta Esta vida Esta locura Las malas también se cuentan Las malas también se cuentan Qué vergo Así que bueno Ahora vamos a tener que volver nomás A Santa Fe Sin el pan Y sin la torta Bueno, pero Vinimos como un panchito Vinimos ¡Hey! El panchito pasajero de mundo Esto no va a quedar acá Nosotros vamos a luchar por este sueño ¿Vas a llegar? No Vamos a llegar Y nada Próximamente Ustedes lo van a ver En un microsegundo Pero acá seguramente Pasen dos semanitas Porque Iba a venir al taller ¿De dónde? De BNG De BNG De Lian De Lian A que lo ploteen Le harán una plotización Eso Así que Acá va a ser un Abrir y cerrar de ojos ¿Para qué bajar el auto, hermano? No, dale ¿Hace cuánto esperás por este momento? Apenas unos 8 años ¿Cómo vas? Hola, amigo ¿Puedes reaccionar? No tengo todavía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Más tiras Pero tiene forma de la empezar ¿Tú bien? ¿Hola? ¿Tú bien? No, me acuerdo Capitán Capitán Capito Capitán 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 ¿Está bien en la silla, amigo? Mirá la llama. No, mirá lo que son esas llamas. Buenas, ¿todo bien? No, no, no puede ser. No voy a llorar, ¿eh? No me filmé más. Ah, me echa. Ninguna prenda así. Cinco minutos más tarde. ¿Cómo se anda en eso? Es una locura. La verdad, pero pensé que iba a quedar duro. Ah, gay. Buenas, yo soy Alian, dueño de BNJ Grafica. Y hicimos esto. Aquí trabajamos en un forrado completo, en vinilo Tiffany Glossy, y le hicimos todo lo que son detalles. Por el tema de que, como es un auto antiguo, no trae las baguetas de techo, entonces es techo completo. Y también trabajamos en las llantas, en un vinilo cromo láser. Da un buen efecto y, bueno, nada, quiero agradecer a Ivo, principalmente, por elegirnos desde tan lejos, y a mi equipo de trabajo que está ahí al pie siempre, para poder cumplir con todos los turnos. Y esto es uno más de tantos que vamos a hacer. Se ve como viene. Ay, 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 mi espalda. Mucha plancha, mucha plancha, pero hay que empujarlo para que arranque. Bueno, ya agarraste el auto. Un poquitito más de tranquilo. ¿Qué estás comiendo? Unos ñokis. ¿Gnocis? Un ñokis porque es 29. Ajá. 29 menos 19. No, eso es. Menos 18. Bueno, y acá yo también, unos ñokis. Y después emprendemos el regreso. Un poquito de energía para dar la vuelta. ¿Por qué estamos acá por tercera vez? Tercera vez en Córdoba. Y todavía no me puedo llevar el auto a Santa Fe. ¿Dónde estamos? Estamos en Devoto. Ajá. Porque vinimos a buscarlo. Ayer tuvimos un pequeño problemita con la suspensión. Ayer tuvimos un pequeño problemita con la suspensión de la suspensión de la suspensión de la suspensión.